Seguimos en Tertulia de martes, estamos con Daniel Superviel, Daniel Buquet, Oscar Sarlo y Conrado Hughes. Seguimos en la política, pero ahora con planteos que vienen desde el Partido Nacional. La calle POU propone un plan de mega inclusión contra la pobreza. También es del domingo pasado, en este caso en el diario El Observador. Comercios que contraten a las personas más pobres, maestras comunitarias y masificación del deporte en las zonas carenciadas son algunos elementos del plan de mega inclusión que está elaborando el diputado blanco Luis La Calle POU para atacar las situaciones de marginalidad. En un documento interno preparado por colaboradores del precandidato presidencial blanco, se señala que si bien no es sencillo detectar todos los casos de extrema pobreza, se puede usar como datos identificatorios la ausencia o deserción estudiantil, los malos resultados escolares, un mayor índice de delitos o la constatación de adicciones. Durante un acto realizado el martes 20, La Calle POU criticó los mega operativos impulsados por el Ministerio de Interior en Zonas Rojas de Montevideo y dijo que ese tipo de planes de seguridad terminan estigmatizando a todo el barrio. En todos esos barrios tenemos gente conocida que trabaja para llevar el pan a su casa. No puede ser que se lo catalogue dentro de zonas rojas. Todo esto termina echando por tierra cualquier plan de mega inclusión, dijo el parlamentario. En ese programa de inclusión social de aire fresco, se señala que es necesario reproducir el cargo de maestra comunitaria porque es quien está más en contacto y mejor conoce la familia y el hogar de los estudiantes. La maestra comunitaria debe formar parte de un equipo de asistentes sociales, psicólogos y médicos, entre otros, que permitan un abordaje integral de los problemas, sigue diciendo el escrito. Para ese grupo político, otra de las cuestiones a resolver es la regularización paulatina de los servicios públicos. Debemos apostar a mejorar en calidad y cantidad a costos accesibles que permitan un mayor grado de formalidad para que todos tengan acceso al agua potable, la luz y el saneamiento, dicen en ese documento. Advierten que para llevar a cabo los planes de inclusión social hay que involucrar a las instituciones deportivas como forma de masificar el deporte y promover las competencias deportivas entre escolares, liceales y UTU. En este sentido apuestan a recuperar los espacios públicos para toda la población, a utilizar las innumerables instalaciones ociosas con las que cuenta el Estado para que sean usufructuadas con la asistencia de profesores de educación física. También es necesario coordinar con intendencias, con el Ministerio del Interior para reforzar la policía comunitaria, para involucrar a ACE y a todas las fuerzas vivas organizadas. ¿Quién empieza? Bueno, parece muy loable. Yo creo que esto... Estamos presenciando el lanzamiento de la precandidatura presidencial de la calle POU. Más conocido como Cuquito. Que algunos le dicen Cuquito. Yo creo que él no... No le gusta. Claro, no disfruta de ese apelativo. Además, un candidato presidencial, por más que sea joven, creo que merece el respeto de... Llamarlo por sus apellidos, que son los que lo distinguen del padre. Obviamente encarando uno de los temas más importantes del país. Ahora, en ese sentido, más allá de la, digamos, de la originalidad del término mega inclusión, no veo mayor originalidad en las propuestas. Casi todo lo que menciona son cosas que o bien están en marcha, algunas no se estarán haciendo bien, o él propondrá hacerlas de alguna manera distinta. Pero no veo un planteo que se diferencie de manera clara de las políticas sociales que ha venido llevando adelante este gobierno. En todo caso, porque tampoco tuvimos acceso a un plan detallado, ¿no? Sino a una exposición más o menos genérica. Y yo diría que, en todo caso, si hubiera un matiz relevante con respecto a las políticas del Frente Amplio, podría ser en algún involucramiento del sector privado, ¿no? Que capaz que en este gobierno no ha habido, por lo menos en ese terreno más directo de las políticas sociales, políticas muy definidas. Dice el documento, en ese sentido, hay que coordinar con establecimientos comerciales e industriales la promoción para instalar negocios inclusivos, que permitan lograr la participación de los más pobres en cadenas de generación de valor, de manera tal que estos logren capturar valor para sí mismos y mejorar sus condiciones de vida. Ay, va. Sin entender muy bien cómo se hace eso, creo que ese podría ser un punto característico de esta propuesta. Daniel, ¿súper bien? Sí, yo creo que, más allá del impacto del nombre Mega Inclusión, me parece muy bien y me parece muy interesante que una bandera que, tradicionalmente, ha sido, en los últimos tiempos, y sobre todo muy golpeteada del Frente Amplio, del tema de la inclusión, hoy esté en la voz y en el discurso y en el plan del futuro programa de gobierno de un candidato que viene de los partidos tradicionales, un candidato joven, un candidato de las nuevas generaciones, que plantea este tema y que este tema se discute claramente porque, más allá del Mides y más allá de las políticas a las que hace referencia Buquet, hay lugares, llamados propiamente por el Ministro Bonomi, donde hay zonas rojas, donde no están incluidos, donde hay toda una población, el tema que vamos a hablar después, de las barras bravas, que claramente están viviendo por fuera de la ley, por fuera de las normas, no están integrados a la sociedad, la sociedad no ha sabido absorberlos, más allá de que le hayan dado una cédula, que se haya generado un ministerio específicamente para incluirlos a la sociedad, y creo que ahí sigue habiendo un debe, y me parece muy positivo que, desde las nuevas generaciones de la política, este tema vuelva a estar arriba de la mesa porque Uruguay debería ser una sociedad integrada. El propio Ministerio del Interior hizo una campaña con la misma intención que menciona la calle POU de no estigmatizar, o sea, vos decís, el Ministerio del Interior llama a zonas rojas, el Ministerio del Interior hizo una terrible campaña, muy discutible, por cierto, diciendo exactamente lo mismo, acá hay gente buena que se levanta de mañana, que labura todos los días, bla, bla, bla. Pero después hace un operativo y lo llama a zonas rojas, y después se va y los operativos quedan arrasados, estigmatizados. Acá la calle POU está hablando, bueno, integremos de alguna forma a esos mundos que cada vez parecen más distantes, y pone el tema arriba de la mesa. Bueno, ya solo por eso me parece que es bueno. Hay como dos o tres jugadas de marketing político de por medio, ¿no? Primero porque el nombre mismo, Mega Inclusión, alude a los megaoperativos, ¿no? Como que marca un contraste a partir de la misma terminología, y aprovecha incluso el hecho de que los megaoperativos, dentro de la propia izquierda, han sido cuestionados, han dado lugar a polémica, ¿no? Dos cosas. Me parece importante y crucial en la campaña, esto es un elemento de la campaña en preparación, que la calle POU, que es un candidato que yo ya dije otra vez, que lo veo muy inteligente, muy adecuándose a la política que viene, ponga la inclusión como tema central, cuando creo que el gobierno de la calle le tocó, por la forma en que implementó sus políticas, quizás generar la exclusión más notoria y más grave que ha padecido el país. Entonces me parece bien que se recojan estas banderas, y se recojan esta política. Y la segunda cosa, que es muy discutible, yo no tengo todos los elementos para verlo, porque son simplemente ese tipo de propuestas de tenemos qué o hay qué, que no se dice ni cómo se va a hacer, ni con quién, ni nada. Pero cambiar la función educativa de las maestras, cosa que ya ha habido un deslizamiento, ya desde gobiernos de los partidos tradicionales ya había habido, que usan a las maestras para tareas de asistencia social. Esto es muy cuestionado, y hay que ver hasta dónde no afecta la función los roles de educadoras. Pero hay que estudiarlo mejor a eso. El discrepar radicalmente con lo que acaba de decir Oscar muestra que la tertulia es un lugar abierto, en donde en el tema anterior teníamos coincidencias plenas. Acá, digo, una de dos, o vivíamos en distintos países, o la memoria de alguno de los dos nos está fallando, y voy a poner a prueba la mía. La primera medida que hizo el presidente Lacalle en la semana que asumió fue crear lo que se llamó el Fondo de Inversión Social de Emergencia, FISE. ¿Qué era esto? El doctor Lacalle había tenido durante la campaña mucho, hablado y puesto mucho énfasis en el tema de la gente en la calle. Había básicamente, por un lado, la gente que habita la calle, y por otro, los que trabajan en la calle en el tema de los carritos. Y como el gobierno que nos antecedió nos había dejado una expectativa, no, un déficit de 6% del producto, piérense cómo estaría Astori hoy si tuviera eso, y 2% se adicionaba en el mes de julio cuando se viniera la ajuste de las jubilaciones, la solución fue, hablemos con los gobiernos extranjeros, amigos que tienen representaciones en el Uruguay, y pidámosle que nos ayude. En aquel momento Uruguay no calificaba porque no había crecido a unas tasas que le permitiera tener ni investment grade, ni calificación de país de desarrollo medio. Entonces conseguimos unas varias decenas de millones de dólares, un par de decenas de millones de dólares, con los cuales se hicieron los primeros programas de choque al tema de los habitantes en la calle y el tema de los hurgadores. Luego yo fui al Parlamento en ocasión de la confección del presupuesto a defender y explicar lo que se llamó el programa de PRIS, de inversión social del país, que creó una oficina con dependencia en la Oficina de Plavimento y Presupuestos y cuyo objetivo precisamente era el esfuerzo concentrado en los sectores no de más bajos ingresos, en el lugar de necesidades básicas insatisfechas, superiores al 50%. Había un trabajo magnífico de ese pal hecho por Germán Rama, y nosotros usamos eso para definir el objetivo de obras de educación y salud, y eso fue el PRIS, que después además tuvo expresiones en la organización de lugares en esos barrios. De modo que es tan falso, tan desmemoriado, de empezar diciendo que un gobierno que aplicaba políticas liberales no tenía en cuenta que me siento ofendido, y por eso salgo a hacer esta aclaración. Déjame decir una cosa, porque no vamos a discutir las políticas del gobierno de la calle. Para mí el tema es otro en todo caso, y creo que Sarlo tiene razón en este sentido, y es que la calle Pou también busca diferenciarse de su padre, pero no de su gobierno, que posiblemente capaz que ustedes tienen problemas de memoria, imagínate al resto de la gente, sino de la campaña que hizo el padre, que fue en la última elección, donde cometió errores gravísimos, y en particular algunas de sus expresiones, justamente, nos indicaron como una persona que veía de mal modo a la gente pobre, habló de atorrantes, esto está en la prensa, la calle trató de atorrantes, escúchame, la calle, no, yo no estoy hablando del 90, estoy hablando del 2009, que le importa mucho más a la calle Pou, y a toda la gente, le importa mucho más el 2009 que el 90, y en ese momento la calle fue candidato presidencial, y perdió, y algunos dicen que perdió incluso por esto, por tratar de atorrantes a los beneficiarios de los programas sociales, entonces, creo que hace muy bien la calle Pou de marcar una impronta totalmente diferente en esto. Sí, claramente la calle Pou no es la calle Herrera.